El cuerpo está justo en medio del puente. Mitad en Galicia, mitad en Portugal. 1.220 euros. Abrir en la semana de Carnaval da chollo, pero compensa, ¿eh? ¿Chollo da? Claro que da. Pero a mí. Pues mientras vayamos cefando en la inspección. Es el abogado del grupo Zamora. Nos piden un millón de euros. ¿Pero qué dice, señor? ¿Quiere el dinero que Viriato perdió en la operación del pulpo? No fue un millón. Fueron 640 mil. Esa policía que detuvo a Viriato. Es un cumplo. Matar a un policía es un tema serio. Les empezaré por un cuñado. Haré que parezca más idéntico. No podemos llamar a la policía, chaval. No podemos. ¿Y qué temo? Si no hay cuerpo, no hay crimen. Los jefes quieren investigación conjunta. Con la obra sal. Chica, si hay un hombre matándonos a la riaja, tendremos que saberlo. El ADN. ¿Qué ADN? Van a saber que soy yo por el ADN. ¿Qué le pasa a Sabonis? ¿Qué le va a pasar? ¿Pasa a ser capaz Sabonis, que está todo controlado? Ay, no. El abogado es el administrador de la empresa de Zamora. ¡Quieto, quieto disparo! Acabo de salir de la cárcel. No quiero probar. Te guardas ahora. Venga, va. ¡Me va a calmar las patas! ¡Me va arrastrando el tub! Por mí como si se le queda el carne viva. No, no, no. ¡A quién vas a matar? ¿Qué te echo yo, gilipollas? ¡La cabra! ¡A quiénes malos a matar! Que de ésta salimos los tres. Solos. Nosotros. Los tres. Juntos. ¡Lívantad las manos! Tonto, estúpido. 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 Gracias por ver el video